Ven Denle Mejana ¿Quién es el médico? Tu propio médico Mejana Tú vas a hacer la foto a ver cómo se ve ¿Tú? ¿Como que lo va a manejar? Tú Sin miedo, sin miedo ¿Ten gallo o no? Vaya ¿Crees que lo domina? ¿Crees que lo domina Mejana? No No, nunca he andado en bicicleta ¿Nunca? No, 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 no pude aprender ¿Para mí? Pero aquí sí He montado aquí si me toman la foto Pero ni modo Ajá Primeramente yo subo a comprar uno y yo ¿Va? Sí Va que mira plantón Mira plantón ¿Va? Bueno, hoy vamos a Vamos de fiesta hoy 22 de 22 de junio Por ahí hay Pues Alguien que está de cumpleaños Nos invitaron mami Sí, sí los invitaron Llegamos de fiesta hoy Digo maestro Mejana Así va a llegar ahí al cumpleaños usted En la moto Sí Yo voy a llegar en la moto Sí Sí, me siento bien sentado Bien perdido Pues madre Dice que va a bailar con él Ah no, sí Dice que va a bailar con él 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 Con talla Mejana Déjale que no tengas miedo No me entiendes Sí Este volado es como Mejana Este volado es como quien anda a caballo Sí, así es Así es Pero el equilibrio para sostenerse allí Vale Si en la curva Yo me vengo para acá Vamos a aterrizar Se ha fijado que cuando usted va en la curva Yo siempre hace carga aquí A esta llanta Para que esta llanta No vaya a pegar la chileada Dice que para andar en la moto Dice que él se siente que es cuadradita Sí ¿No? Porque fíjese que vaya Si en la curva Entonces yo tengo que cargarme a este lado Para que esta llanta no vaya Si yo me vengo para acá A esta llanta va A bailar para otro lado Entonces si yo voy ¿Verdad? Pues es que tiene cuidado Llevarse una cipota así ¿Ya? Mejor lleve la pegadita a su rabadilla Calita 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 hasta dos, tres Si Que se descuelga más para acá ¿Cómo se llama ese? Ahí ese Calito 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 ¿Qué dice el hombre? ¿Ah? ¿Qué dice el hombre? Antigüidades 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 ¿Ya no queréis agua? No Ya no queréis agua ¿Y para bañarse? ¿Y para bañarse? A saber Pero si está ¿Verdad? No Ya pasó Ya pasó Ya pasó Nos dimos a traer Al maestro Mejilla Hoy para que nos acompañara en los videos Y vamos a ver si dejamos un poquito grabado Hola Buenas Nos dejamos un poquito grabado Ya que hay alguien de cumpleaños Y vamos a dejar videos por aquí Hoy 22 de junio Terminaron las lluvias Y vamos de nuevo por aquí Sí, así es Está bien bonito Vamos a salir Tenemos calor De sol Buenas Necesitamos también Que en un solo verano Necesitamos el agua Para ver si Plantamos las muestras Vemos que veníamos hablando con Mejilla Que Nos debemos renegar Que Hola Ya está grande vea ¿Cuántos años tiene? Pareja al papá Veníamos hablando con Aquí con Don Martín Que Pues nos debemos renegar Porque ha estado lluvioso Y de alguna manera Bastante difícil La ropa no se seca Dificultades para salir Sí Pero nos debemos renegar Porque el agua la necesitamos Sí, cómo no Entonces debemos agradecer a Dios Que nos mande el agua Falta lo mejor todavía Que el Señor nos derrame su bendición Ajá Ya cuando tengamos la cosita Pues hay que rogarle a Dios Que los mandó Allí es el cuidado Hay que esperar Si viene agua Pues bienvenido va Ajá Porque eso es lo que queremos Sí Porque si solo verano y verano ¿Qué vamos a cosechar? Si ya no vuelve a llover ¡Tumba! 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 Porque los que tenemos El puñito de maíz Puta Y sin eso Ya que no haya Más invierno Lo vamos a exclamar Pero en mi casa hay un puñito El que no tenga Que sea un Dos tortillas Cada uno Los vamos a comer los dos Claro ¿Verdad? Los dos Porque allí es donde vamos a hacer la caridad El señor puede mandar un castigo En esa forma Para ver que si nosotros tenemos buena voluntad con el pueblo ¿Y usted se acuerda cuando dijo que hubo un tiempo que no llovía en verdad? Sí No, yo estaba pequeño Dice mi papá Ah Cuando venían a comprar libriadas en Azulca Claro Allá en nombre de Dios Había un señor que tenía una cocina El que tenía Joséán Calcarga de maíz imprimido Claro Llegó la guardia Haciendo que derribara el maíz Y le vendiera dos libritas Tres libritas A la gente regaladita Así Ese señor Ajá El gobierno le ayudó Siempre había opciones de los gobiernos Pero es verdad entonces que hubo ese tiempo que no había Sí Sí Que no había Que no había ¿No hubo invierno o cómo fue? No hubo invierno Sí, no hubo invierno No hubo invierno Se secó Las milpas se secaron pequeñitas No hubo maízillo ni nada Sí Ahí esa gente Mi papá venía a traer libritas de maíz En Azulca La autoridad salía a recoger Y allí Le valían libritas 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 Allí la gente comía pichones de huerta Sí Sí Eso Revolvía en el puñito de maíz Ajá Y eso comía Y eso comía Pues es verdad otra literatura Sí, hacía la cosa Entonces Médico Se ponen las pilas Queremos que baile con la compañera ¿Va a bailar o no baila? Sí pues Con tal de que ella diga que bailemos Yo voy a bailar con ella Y se va a dar cuenta Si nunca lo han visto bailar hoy Sí lo van a ver Hoy no van a ver bailar Con tal de que ella me haga el parrandeadito Yo guardión de ahí Mira Que lleva la medicina ¿Cómo se dijo ella que lo iba a hacer? El del bals ¿Cómo? Es que vaya Cuando ella va a bailar el bals Le van a cantar una canción bals Que dice Cuando escuches Es un gran bals Se llamó Y tirándole el pechito Pues sí Bien apachugadita La voy a llevar yo Sí Vale acompañante Es que me va a hacer La pura maquita La pura maquita La va a dar Y si quiere que bailemos Un corredito también Toma los correditos ¿Eh? 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 El merengue y el merengue El merengue Ah no el merengue Ese puto ese Ya se vamos apantallando con las manos Y todo Ahí estamos Apantallando ¿Eh? 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 Ya lo van a ver como baila Es que no ve que yo No le vaya a tener miedo a la bailadora Vivimos en Honduras A la Lima Venía a merenguear A bailar balsas Corridos Allá no Aquí que Como allá va la muchacha Y yo voy a ir brincando con soy sopa Pero yo no Todo el pecho Se lo dan a uno ¿Eh? Ahí está Y a la vez diciéndole cosas ¿Cómo? Enamorándola Que alán este mejilla Que pueda bailar Nosotros que no tenemos permiso Vájale Vájale Alán este mejilla Que es libre va Sí pues Ah no Nosotros que no tenemos permiso No no Yo soy internacional Internacional Yo soy mundialista Mundialista Ahí está Así que nos vamos Me guía Nos vamos ¿Nos vamos? Vamos ¿Listo? Sí listo No le va a tener miedo a la bailadora No Jamás No jamás Se puede evitar Se puede evitar Se puede evitar más fácil Sí Se le puede evitar La vamos a hacer Que me dé el pecho Para bailarla ¿Vean? Sí Si va a bailar conmigo Si le gusta bailar Vamos a bailar merengue Ahí está Bueno pues entonces vamos aquí a ver si Si continuamos por aquí van a estar los videos Sí Allá está el niño Ilustrando los zapatos El niño adoptado Y había no lo mirado ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien ¿Va a bailar usted? ¿Va a bailar? Vamos a ver si va a bailar Jijiji Ahí tengo que irse Va pues Va pues este Saludito a la gente que nos Mira por aquí Decidimos traer a Don Martín Para que se divierta un ratito en la fiesta Estamos a la orden ¿Verdad? Ahí estamos Bonito venía a conocer aquí Los cucuruchos Más antes que pasaba Yo cuando estaba en el Cipotón Ah por aquí Por aquí ¿Dónde vino a ser los vestidos de la niña Chabelita Cuando se acompañó? Sí Por aquí ¿No se acuerda dónde fue? No Donde vivía Don Valentín Claro Allá era el otro lado Allá Allá Por allá Por allá Por allá ¿Por aquí venía a jugar? Sí No la cancha queda allá mi hija Sí Allá íbamos a jugar nosotros Allá queda por este lado Sí Allá Estamos listos entonces Saluditos a la gente que nos ve por aquí Y a quienes nos apoyan ahí con dejar un comentario También un like Nosotros vamos aquí con ellos a la A un cumpleaños Así es que ahí vamos Ahí van a estar los videos Ahí van a estar los videos Gracias por andar aquí Igual ya sabes Yo me agradezco que se conocen la amistad mía ¿Verdad? A mí me gusta tener pueblo con la gente ¿A ti que le gusta tener pueblo? Soy feíto pero soy orgulloso Y enamorado también ¿Verdad? Ya Sí ¿Másisito? De todo De todo Sí De todo importa en mí Muy bien Las herramientas que lleva ahí Nos vamos entonces Ahí nos miramos al ratito Bye Bye Gracias